Hola, hoy es domingo 29 de septiembre de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque nosotros los cristianos, más que creer en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Santo Hijo de la Virgen María. Ahora, escuchemos. Feliz domingo para todos. Este evangelio es, bueno, todos son importantes, pero este es muy bello porque nos ayuda a reconocer la diferencia entre ser radical y ser sectario. Bueno, sé que la palabra radical se utiliza de muchas maneras en distintos países, pero aquí llamamos radical como aquella persona que toma en serio el evangelio, que toma en serio la palabra de Dios y que quiere aplicarla en su vida personal y en la vida social. Es decir, una persona que vive en serio su fe. Eso es lo que queremos decir con la palabra radical aquí. Y Cristo quiere que nosotros seamos radicales, es decir, que no estemos jugando con la fe. Que no tengamos varias caras, ni vivamos de apariencias. En ese sentido, hay que ser radicales. Radicalidad también es lo que nos dice el evangelio en este domingo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Evidentemente, Cristo no nos está invitando a que nos mutilemos, pero nos está diciendo, mira, si tienes que cortar con algo, pues tienes que cortar. Y esta es una llamada a ser radicales. Por ejemplo, hay personas que tienen una mala amistad. Digamos el caso de un hombre que es casado y en el lugar donde trabaja hay una chica que le está gustando mucho. Es una verdadera tentación para él. Y a él le gusta mucho, a la hora del almuerzo, pues compartir con ella, conversar con ella. Y él mismo se da cuenta de que con cada uno de esos almuerzos, cada vez la está queriendo más, le está gustando más. Llega un momento en el que la está deseando más. Ese es un ejemplo de lo que nos dice Cristo. Eso, esos almuerzos, esas conversaciones no te sirven. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que cortar eso. Hay que cortar. No significa odiar a esa persona, pero significa que si realmente es una tentación para ti, si realmente estás cada vez más amarrado a esa mujer, y tú eres un hombre casado, tú eres un hombre comprometido, no te sirve. Es un ejemplo. Entonces, Cristo nos invita a ser radicales. Y repito, lo que significa ser radicales es tomar la fe en serio, no decirnos mentiras. Pero ahora hay un peligro. Y es que podemos pasar de la radicalidad al sectarismo. ¿Y en qué consiste ser sectarista o entrar en una mentalidad de secta? La mentalidad de secta tiene sobre todo dos elementos. Primero, creer que todo lo de nosotros es bueno y que todo lo de los demás grupos, comunidades, religiones, todo lo demás es malo. Esa es una característica. Y la otra característica del sectarismo es que, así como afirmamos que todo lo de nosotros es bueno, también afirmamos que no tenemos nada que aprender de nadie, porque todo lo bueno lo tenemos nosotros. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una mentalidad sectaria. Quiere decir que nosotros somos los únicos que hacemos las cosas bien y no tenemos que aprender de nadie. Ese era un peligro para los apóstoles, porque nos cuenta el Evangelio de hoy que vieron a algunos que estaban expulsando demonios en el nombre de Cristo y dice, tratamos de impedírselo. Y Cristo dice, no, no se vayan a ese extremo, ese extremo es sectario. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano tiene que evitar esos dos extremos. Evitar el extremo de la persona que es sectaria, es decir, que no admite nada bueno en los demás, pero también evitar el extremo de la persona que es cómoda o que es tibia o que realmente compromete su fe. Tenemos que evitar esos dos extremos. No somos ni tibios ni sectarios. La persona que es tibia le falta radicalidad y la persona que es sectaria le falta humildad. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros según lo que nos enseña este Evangelio tan importante? Pues nosotros tenemos que tomar en serio nuestra fe y vivirla y al mismo tiempo darnos cuenta de que Dios es siempre más grande y por eso tenemos que aprender de otros. Hay cristianos que no quieren aprender de nadie y entonces se vuelven sectarios. Hay católicos que se vuelven sectarios y en ese catolicismo sectario siempre se habla con desprecio de los demás destacando siempre lo malo que hacen. Pero cambiemos ese lenguaje que es lo bueno que podemos aprender de esas personas. Varias veces he comentado una frase que mi madre me dejó como herencia. Decía ella Yo de todos aprendo. Hay algo que puedes aprender. Entonces, hay personas que no tienen nuestra fe, que no piensan como nosotros, que no creen lo mismo que nosotros creemos y sin embargo hay cosas que podemos aprender de ellos. Voy a dar un ejemplo. Nosotros somos católicos. Hay muchas personas que pertenecen a grupos protestantes. ¿Puedo aprender algo de un protestante? Evidentemente el protestante me va a confundir en muchas cosas. El protestante me va a hablar mal o de una manera equivocada sobre la Eucaristía, sobre la Virgen, sobre el Papa. Pero yo miro a ese protestante y veo que toma en serio la palabra de Dios. Veo que lee todos los días la Biblia. Veo que trata de compartir su fe. Es posible que yo, que soy muy católico, no tenga esas cualidades. Yo personalmente, sacerdote, por misericordia de Dios, yo conozco muchos católicos que nunca abren una Biblia. La tienen en su casa y nunca la abren. Nunca la estudian. Nunca la escrutan. Y no tienen mayor prisa ni interés en compartir su fe. Entonces te das cuenta, yo no tengo que volverme protestante. Pero yo sí puedo aprender de ellos. Y lo mismo podemos decir de otros grupos. Hay muchas cosas que son completamente opuestas entre los musulmanes y nosotros. Y sin embargo, yo he tratado también musulmanes, especialmente cuando estuve viviendo en Europa. Por supuesto que yo no tengo ningún interés en volverme musulmán. Yo quisiera que todos los musulmanes llegaran a Cristo, creyeran en Cristo. Pero yo tengo que admitir que muchos de ellos tienen un amor a la familia y tienen un amor a la unión que se da en la familia. Que la tenemos, es un amor que lo tenemos muy apagado muchos de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que huir de la mentalidad sectaria y para eso tenemos que preguntarnos qué es lo bueno, no cualquier cosa, qué es lo bueno que yo puedo aprender de ellos. Así luchamos contra el sectarismo. Pero a la vez hay que huir de la comodidad y de la tibieza. La comodidad y la tibieza es creer que yo puedo vivir de cualquier manera y sigo siendo católico. O sea que fíjate cómo este evangelio es tan hermoso porque nos está invitando a evitar esos dos extremos. No voy a caer en el sectarismo, pero tampoco voy a caer en la tibieza y la comodidad. Ahora digámoslo en positivo. Voy a tomar en serio mi fe y a profundizar en ella y al mismo tiempo voy a admitir que Dios es muy grande, que la obra de Dios está más allá de las fronteras de lo que ven mis ojos y voy a admitir que siempre tengo algo que aprender de las demás personas. Así nos lo conceda el Señor. Amén. Hola, soy Fray Nelson y este mensaje es para recordarte que te suscribas y te unas a mi canal. Vamos a difundir Evangelización Católica. Que Dios te bendiga.